¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han reído, llorado y entre todos han perdido casi dos toneladas. ¡Has perdido cuatro kilos y doscientos gramos! ¡Seis kilos, ochocientos gramos! ¡Cinco kilos! Aquí no existen los milagros. Esto es la consecuencia de un trabajo que hay detrás. Pero ante todo consiguieron un cambio de vida de por vida. Este año, los asesores de la báscula se enfrentan a cuatro nuevos equipos. Los titanes, los cebollas, los entreveraos y las cervandas. Además, la báscula vuelve cargada de sorpresas. El año pasado, más de 13.000 personas participaron en las carreras populares del programa. Este año, la báscula sale a la calle para proponerte nuevos retos deportivos. Por primera vez, recorreremos Andalucía para poner tu pueblo contra la báscula. Visitaremos los colegios para que los más pequeños aprendan jugando los consejos del programa. Todo esto y mucho más para conseguir una Andalucía más sana y feliz. Ha llegado el momento. ¡Arranca la báscula! ¡Qué maravilla de programa! ¡Qué pedazo de programa! Más de 13.000 personas han presentado este año al casting. A todos, de verdad, de corazón. Gracias por haber querido vivir y compartir esta experiencia con todos nosotros. Pero solo 16 han sido los elegidos. Elegidos que tienen que sentirse muy afortunados cuando entren esta noche por ese túnel porque están iniciando una nueva vida. A todos los demás, a los que no habéis podido entrar, gracias. Y os animo a que sigáis la báscula desde casa. Que el método funciona. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nuestros participantes van a aprender a comer. Van a aprender a hacer deporte. Y van a aprender a adquirir hábitos saludables de vida de por vida. Y los responsables de controlar y supervisar en todo momento. Estos cambios son cuatro magníficos profesionales. El equipo de asesores de la báscula. Le damos la bienvenida a Paloma Gil, Javier García, Alejandra Castañeda y Daniel Arasola. ¡Aplausos! 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 De vuelta, Enrique. Bueno, bueno, eh. Parece que fue ayer, eh. Me acuerdo cuando entrasteis por esa puerta chiquitito. ¡Aplausos! 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 Por ahora, ya con la visión de dos temporadas anteriores, ¿cómo nos planteamos esta? Pues yo con muchísima ilusión y la verdad es que con un objetivo, pero muy claro, y es concienciar a la gente de lo importante que es prevenir la obesidad, que la obesidad no es un problema estética, que es un problema de salud, por favor, y que gracias a Dios se puede prevenir y que, bueno, que van a ver en este programa cómo se puede hacer. Que la gente que se anime, que hay que luchar contra esta lacra. ¡Bien, bien, bien! Bueno, estamos viendo fotos de palomas. ¡Qué rico! ¡Ah, mira, bueno, cómo te has cuidado, ¿no? ¡Qué mal lo ha pasado! ¡Qué maravilla! Te veo sufriendo. Eso es el despacho, ¿verdad? A la oficina. Sí, sí, ese es el despacho. Sí, sí, ahí te vemos. Mis pacientes, estábamos haciendo una terapia al aire libre. Bueno, Javier, ¿y tú qué tal el verano? ¿Cómo ya vas a ver un nutricionista? Bien, la verdad que ha sido un verano bastante movido. Estuve un tiempo dando una vuelta por Tailandia, el norte de Tailandia, y luego estuve en Nueva York, o sea, eso es Nueva York, y la verdad que ha sido un descubrimiento tanto en lo personal como en lo gastronómico, como en lo cultural, sobre todo en lo gastronómico, porque estoy enamorado de la gastronomía de Tailandia. Bueno, y te iba a preguntar, ¿desafíos te has planteado para esta temporada con los participantes? Yo sigo con la misma filosofía de siempre, es no hacer dieta, sino enseñar a comer. Mira, en esta foto salgo de Victoria Secre, cargado porque, bueno, tantas, había peticiones, pero tiene populares. Por cierto, hay unos regalitos para la asesora, que más adelante se bebelarán. Sí, 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 gracias. La talla no es otro tipo de producto, Enrique. Ah, vale, 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 vale. Entiendo bien, que acabo de empezar. Y muy bien, la verdad que estupendamente. Genial. A todos. Daniel Arasola, caballero. Oye, una pregunta, Daniel. ¿Un preparador físico en vacaciones hace deporte o esto lo contaba? Dice, no, no, este es el trabajo de todo el año, ahora no quiero, ah, me tiro al chiringuito a tomar... Hombre, yo te voy a ser sincero, yo creo que descansaré, pues, no sé, cuando no esté aquí, cuando me muera, porque mientras no me pade, porque yo como siempre, yo no voy a cambiar, me gusta hacer deporte, disfruto haciendo deporte. Y eso es precisamente lo que yo quiero transmitirle a todos los equipos, que el deporte tiene que formar parte de nuestra vida, que es salud, y que cuando lo descubres de verdad te das cuenta de que encima te lo pasas bien, entretenido. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, oye, bienvenido a los tres y ya, Alejandra, te voy a preguntar a ti, ¿qué tal de verano, hija? Muy bien también, haciendo mucho deporte. ¿Pero no? He hecho... Bueno, sí, he estado, mira, he nadado muchísimo porque he estado en Baleares. Así tiene la espalda ahora mismo, ¿cómo lo descubre? Sí, sí. Bueno, más aparte, fíjate que yo lo he dicho toda la temporada báscula, siempre he dicho, el primer día yo pensé, y una psicóloga, ¿para qué hace falta? Y realmente nos ha demostrado en esta temporada que las causas emocionales tienen mucho que ver en la obesidad. Los factores emocionales son uno de los puntos también que llevan a las personas a comer en exceso, a perder control sobre la comida, afecta nuestra autoestima, nos producen conductas compulsivas como los atracones, o sea, la psicología y la obesidad están muy relacionadas. Bueno, y ya en los casos más severos, pues cuando hablamos de trastornos de la alimentación también, ¿no? Bueno, que la obesidad está aquí. La obesidad también está aquí. Sí, muchas veces. Y alguien que sabe muy bien que la obesidad está aquí, son cuatro maravillosas mujeres que, es una sorpresa, tenían que estar hoy aquí en el arranque de esta tercera temporada, son hermanas, vienen de la colonia de Montalgaida. Señoras y señores, las montañas, ¿no? Que bellezones. Por favor… Bueno, bueno, bueno. Bienvenida, sí. por favor, alguien que me sujece la mandíbula, que se me cae la boca abierta, por favor que guapísima bueno, que se siente, ya lo aviso, no va a haber sorpresas soy hoy invitada solo soy invitada, que se sienta al venir como invitada a este programa bueno, me da pena un poco de pena, ya emociono que ya venimos por el camino dorando las cuatro nosotros contentas porque estamos más tranquilas porque esto es que era que no, un poquito más de presión pero has seguido con el método que de vez en cuando nos hemos dado un capricho, en verano se sale, se entra nuestro deporte pero es un poco de pena dejarlo pero también se merece otros cuatro andaluces la oportunidad una pregunta, niña ¿cada cuánto pesáis ahora? ya no es semanalmente me imagino, ¿no? no hace falta no, no yo reconozco que a veces digo, no me beso, me da miedo ¿a dónde viene ese miedo? tengo miedo al peso hombre, ya estáis solas y quieras que no sea presión no la tenéis pero bueno, con lo fijado y tenéis los hábitos de verdad, no tengáis miedo porque va a ir a funcionar sola es que, Lolita 60 kilos menos Carmen, yo tengo por aquí apuntado 68 kilos 700 gramos vamos es que, una locura y a mí me han dicho que le tengo que preguntar a Rocío que qué regalo has pedido para tu cumpleaños el año que viene ah, mira que yo hace poco fue mi cumpleaños yo le he dicho a mi hermana que es lo que me tiene que regalar para el año que viene directamente un pantalón de la teta 40 me queda poquito me estoy en la 44, 46 o a la 40, ¿no? ¿te has propuesto ese objetivo? sí, sí, sí qué bien, qué bien oye no, y si puede ser antes, antes pero bueno pero tan marcador como muso el día de mi cumpleaños para el año que viene os voy a decir una cosa yo en el verano me ha pagado mucha gente te paran oye que vemos el programa la báscula y muchos me decían tú me puedes dar la dirección de las hermanas ay, qué gracia porque vamos a ir por Cádiz por esa zona y queremos visitarla me han dicho que lugar de peregrinación yo digo que salud de Fátima y la casa de las hermanas porque vamos a nosotros no nos importa en otros cantadas recibís tanto cariño y tanto tanto cariño para mucha gente porque es verdad que en vosotras vimos que teníais las cuatro una predisposición genética a tener obesidad pero también habéis demostrado como el hombre está por encima tú puedes nacer con la mala suerte de tener una enfermedad pero la obesidad está en vuestras manos y lo habéis demostrado y por eso queremos que seáis un ejemplo que cuando vayan a veros digáis que vale que puede uno tener una tendencia genética que puedes tener mucha hambre que puede ser lo que sea pero que se puede conseguir que vosotras lo estáis consiguiendo y que aunque todavía no habéis llegado a vuestro peso estáis a punto de conseguirlo solo hay que ver la foto del primer día que entras aquí en la báscula y uno no se cree lo que hoy tenemos aquí delante o sea se puede se puede y no ha habido más herramientas que comer sano y hacer deporte o sea que maravilloso y que decir de mi estíbal yo voy a ir para allá para cambiar el cuerpo me tiene que estar la de mi estíbal estíbal y casi 85 kilos por favor yo muchas veces ni me lo creo que digo es que es otra persona y que cosas han salido de tu vida que nunca más va a volver a entrar dices ya esto lo he superado que antes hombre yo creo que un poco el sedentarismo que tenía y las comidas comer sano es que eso de vez en cuando tu capricito que yo en el primer vídeo decía un dulcecito nos dejará ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? familia la montaña vaya a cambio redes sociales están abiertas al twitter con el hashtag almohadilla la báscula pues que le voy a decir piropo es que no se me ocurre más que piropo de verdad os quiero os quiero os quiero y ahora os digo una cosa lo vuestro es verdad que ha sido mucho tiempo de cariño mucho tiempo de buenos y malos momentos esto nunca fue fácil pero lo conseguiste y estáis ahí os decía que que el siguiente ¡ay lorita no me emociona! no puedo seguir hablando se nos llaman esas lágrimas que sean el impulso para los nuevos equipos ¿vale? que sirvan un poco de impulso para los que llegan vosotros ya lo habéis conseguido y ahora pues los siguientes serán los que lo tienen bravo bravo pues vamos a dar la bienvenida al primer equipo que vamos a conocer de la tercera temporada que ellos vienen de un precioso pueblo de Málaga que se llama Arriate y se hacen llamar los titanes ¡Adelante titanes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Lolita! la voz de la experiencia porque si hay un equipo que lleva tiempo y tiene experiencia si vosotras ¿qué le tenemos que decir a los titanes de Arriate? que les haga falta saber ¿qué consejo le darías? en pocas palabras dale un mensaje que les valga dale mucho ánimo mucha fuerza que tenéis cuatro profesionales que les gaitazan que os riña o un masaque pero eso lo hace por vuestro bien y que somos los mejores ¡Gracias! ¡Aplausos! pues familias los titanes vamos a conocernos mi nombre es Salvador Serratané tengo 41 años yo en la báscula no he visto a nadie que pese lo que yo peso la mañana lo que más me cuesta es bien ponerme los calcetines los calzoncillos también y sobre todo ya al final de todo el ponerme los zapatos que me tengo que poner de rodillas en la cama todos los días yo tengo una hija y yo lo que debería de enseñarle a mi hija es atarse los cordones y lo que no quiero que ella se dé cuenta es que yo no puedo amarrarme los cordones tengo un almacén de materiales de construcción y todas las mañanas me levanto temprano para trabajar yo no puedo hacer un trabajo como una persona normal porque es que no puedo tirar de mi cuerpo y es que no puedo porque termino enchando sangre hasta por el ombligo de tanto rozarme el ombligo porque es que no puedo conducirlo salva que haces chulo para carlos pues aquí cojones a verte un rato está subando como tres cochinos venga para que tú veas claro que lo más malo hace cojones carlos es uno de mis grandes amigos lo aprecio mucho porque es una gran persona salva chiste para allá que me trae vas acá encima mía venga arranca que más ojo yo coge el coche hasta para moverme 80 metros bueno buenos días yo me voy a beber una colita fresca a mí ya pon un zumo de melocotón tú te comes una de tortilla de papa yo me come una de panceta y partimos la mitad venga pero la panceta échanos la que no engorde mucho mira como la grimea me que lástima me como la grimea mira normalmente desayunamos bocadillo de tortilla de patata de loma adobado de filete de panceta de caballa yo sé que no es saludable pero es que me gusta tanto la comida que la tele no engorda lo que engorda es bocadillo de panceta vea que guapa que bien huele ¿no? si mira he hecho lenteja sin grasa y sin nada con 32 años que tengo mi salud está está un poco achuchera llevo con la pastilla de la tensión desde los 18 años yo todas las noches rezo para que mi hijo entre en la báscula vea que ¿cómo estás? ¿cómo va la papá? todo va bien ¿estás leyendo o qué? hombre mi padre está un poquito desengañado y ve que no soy constante en mi lucha y entonces él se rinde al ver que yo me rindo a mí me daría muchísima pena que mi padre se fuese de este mundo sin verme en el galo me daría muchísima pena yo quiero tomarse de los de los buenos de los del terreno hola ¿qué pasa? hola ¿qué pasa de tu hermano? mi hermano en la tarnicería por cicharrones ese es un poquito de cicharrones este es Rafaelito el frutero el tercero de los titanes yo dame uno que lo pruebe tío no tiene nada muy bueno tío bueno niña yo estoy aquí con la frutería llevo 23 años entonces ahora a quien le toca a mi hijo pues dime más bonito torronda me libré del alcohol hace 5 años cuando me libré del alcohol pues me refugié en la comida estaba 2 horas comiendo a los 2 años del alcohol pues dejé el tabaco y pasó y vende lo mismo me refugié en la comida os presento a mi madre ella se llama Francisca y es la mejor del mundo entero Rafaelito hazlo por mí por favor si te pasara algo yo me voy detrás tuya y cuando me dicen eso a mi pues pues bueno que como vamos por aquí yo yo me presento el cuarto de los titanes mi primo Manolo en Arriate tenemos un bar donde trabajo con toda mi familia es difícil de estar en un negocio dedicado a hostelería siempre uno va pincando de un lado pincando de otro tenía un montón de complejo ahora mismo supongo que la misma mente se encarga de sacar un sistema de defensa y hace de tu problema algo para reírte de ello de todos de todos los piropos que me dicen a mi yo me quedo con uno pero un cuerpo y no es de la guardia civil y no es de la guardia civil hay que te como y te como que hay que te voy a comer un poquito de pan Juanlu es que no se las cantidades que como pero todo lo que me ponga me lo como esto es un poquito nada más esto que me gusta a mí los barquitos estos que te paro antes de reventar pero al rato empiezo otra vez porque no he reventado mira como navega yo he llegado a comerme en un buffet 42 salsichas franfa otra vez me he manchado y yo teniendo más barriga como no me mancha y tú siempre te manchas mira como está ahí yo me he manchado mira como te diste de pollo a la planta con tu ensalada ella dice cuida yo no si nosotros entramos en la báscula vamos a tener mucho apoyo por parte de Ronda por parte de mi pueblo a Riate vamos a tener mucho apoyo han llegado de repente unos bandoleros con esas pistolas tan grandes con esas navajas ¿qué viene ahora hecho aquí? Salvador Carlos Rafael Manuel estáis dentro de la báscula yo he explotado de emoción he abrazado a mi madre he abrazado allí a todos porque las lágrimas porque las lágrimas no me dejaban ver sé que esto no va a cambiar la vida Cuidado que los titanes ya estamos aquí y tanto y los titanes están en la báscula y ya están en la báscula los titanes bueno Salva vamos a ver ¿cómo llegas a coger tanto peso? bueno yo desde más o menos los 18 años por ahí antes de ir a la mili estaba medio medio normal una persona normal estaba fuerte de trabajar la construcción en el campo pero a raíz de la mili yo entré en la mili con 92 kilos y salí ya con 104 en el momento en el momento que ya dejé de trabajar nada más todos los días de relajar y después ha sido pues nada juega con los amigos bebé come mucho yo creo que solo tengo una explicación para explicar por qué has ido cogiendo tanto peso yo creo que porque no eres consciente del peligro que tiene ese peso si supieras de verdad al sobreesfuerzo que estás poniendo a tu corazón solo con esas comidas de verdad que empezarías y es lo que vas a hacer empezarías a tomar medidas porque tú lo has dicho es muchísimo lo que te sobra son más de ciento y pico kilos pero es que esos ciento y pico kilos lo está cargando tu corazón que por supuesto no está programado para eso bueno yo me he quedado con una cifra que has dicho 42 salchichas Frankfurt en un bufé porque no había otra cosa que me gustaba en el bufé o sea lo salva pero muy bien la salchicha es un alimento que se compone principalmente de grasa que ocurre 42 salchichas de una sola vez en tu cuerpo entran tantas calorías que no se debe hacer cuántas calorías 2000 o más calorías para gastar esas 2000 calorías de esas 42 salchichas tendrías que hacer no sé montar en bici a un ritmo relativamente intenso durante entre 4 y 5 horas pero sobre todo solo para esas 42 salchichas vamos a ver las 42 salchichas no es porque tengas hambre porque no hacen falta 42 salchichas para sentirse saciado o sin hambre lo que tenemos que ver por lo menos lo que a mí me toca contigo salva es saber por qué esa desproporción porque ya el alimento pierde su valor nutricional y empieza a ser tóxico que es lo que te pasa a ti yo te quería hacer una pregunta yo he visto las dificultades de movilidad que tienes las dificultades en tu trabajo cómo te está afectando tu obesidad ¿tú alguna vez te has planteado pedir la invalidez? entras en el perfil para que te deje una invalidez estamos hablando de una cosa muy seria que es tu salud y el peso es algo fundamental es una actitud valiente estar aquí o sea que que ánimo este paso lo da o no lo da aparte de algunas personas lo da por mí porque es que ya llega un punto en que ya ya no eres persona ya eres un monstruo andando un monstruo sentado a cualquier lado la gente se pone a mirarme normal pero olvídate de la cuestión estética salvo aquí nosotros nos vamos a preocupar por tu salud y queremos ayudarte a que precisamente puedas disfrutar de tu vida durante muchísimos más años y este camino que llevaba no era el correcto entonces vamos a intentar marcar otro camino y ayudarte a seguir por él di que sí di que sí si me gusta oye vamos a venirnos arriba vamos a venirnos arriba que estés aquí de verdad para bien para bien Manolín creo que eres primo de Salvador ¿cómo empieza un día tu cuerpo a decir voy a coger kilos ¿qué pasa? ¿cómo fue la cosa? yo tengo entendido que de pequeño tenía un problema en la garganta estuve un tiempo malo ingresado en el hospital materno infantil de Málaga y me sometió a una operación y según tengo entendido por mi familia por mi madre y mi padre empecé a coger kilos es verdad perdona que a veces con las amígdalas cuando son muy grandes dificultan la respiración y la deglución es decir tragar entonces son niños que están un poquito más delgaditos es verdad que al operar puede recuperar dos o tres kilos pero lo demás es el exceso de comida lo demás ya esto es culpa mía lo demás esto es culpa mía de que yo soy una persona que me encanta me encanta pincar yo el pincoteo es lo que me puede poquito a poco poquito a poco y ahora más que yo me dedico a la hostelería de gente un bar allí en Arriate y claro allí rodeado de comida siempre está siempre pincando pues vamos a ver seguimos con Rafalito Rafalito mira que pregunta más fácil ¿qué ve Rafalito cuando se mira al espejo? últimamente me miraba al espejo y me pasaban muchas cosas por la cabeza y como no ponga pie en pared yo no sé lo que va a pasar además eres una persona que verás ha superado dos adicciones fuertes una que es el alcohol una terrible adicción y otra que es el tabaquismo el tabaco y sin embargo no te ha visto con fuerza para superar este sobrepeso de todas formas con los dos tipos de adicciones que tú has tenido tú tienes un problema de pérdida de control ¿qué pasa? que el alcohol puedes eliminarlo totalmente de tu vida y el tabaco no entrar en un bar no entrar en sitios donde se fuma pero la comida tienes que aprender a controlarla ahí la falta de control de impulso eso es lo que te juega en contra que tienes que estar todos los días delante de la comida entonces trabajaremos eso ¿no? cómo controlar Isabel y las cantidades adecuadas y en este cambio de vida son importantísimas las motivaciones el sentir que hay que hacerlo por muchas razones por tu salud pero hemos visto en el vídeo que tú tienes una especial que es tu madre y además hemos visto una frase de amor de madre brutal que es que tú has dicho mi madre dice que si yo me voy ella viene detrás eso eso ha llegado mi madre decírmelo y eso yo que sé a lo mejor delante de ella no lo era que no me ponía yo a llorar para no irritarla pero cuando yo me metía solo yo me metía a llorar porque que te diga que soy una madre es muy duro y yo le he dado muchas irritaciones antes y ahora que ella feliz pues la voy a hacer ya de que no pase que no sufra más ya conmigo que bueno amor de madre y amor de hijo yo lo más grande que haga Carlos Rafael tiene la motivación especial de su madre y tú también tienes una motivación con tu padre hombre mi padre pasó un infarto hace año año y pico y ahora está liado con la vesícula y la verdad que hombre lo veo fuerte lo veo fuerte pero también lo veo decaído pero además él cuenta que nunca te ha visto delgado no 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 nunca porque yo siempre he sido gordo desde pequeño yo comía a escondía mi madre siempre no comas tanto mi padre te voy a ir a un candado a la nevera no sé qué pero reconozco que que a escondía me comían ¿hay alimento que te tengan enganchado? algún alimento que yo no puedo prescindir de él una bonitana bueno no una época que le metía a la bollería hemos explicado muchas veces la caña que tú has dicho o la napolitana o la bollería tiene dos elementos que son muy muy apetitosos el azúcar y la grasa y es algo de lo que tenéis que aprender a controlar y precisamente antes hemos hablado sobre los alimentos y me gustaría tener un compromiso con vosotros es más os pediría por favor un reto un compromiso y es que todas las dudas que tengáis sobre alimentación las apuntéis por favor no buscarla por internet o en redes donde no haya información todas las dudas por favor ahora que estamos empezando apuntarla para resolverla ¿de acuerdo? y Enrique aprovechando este momento para todos los telespectadores pues seguiremos explicando los alimentos con la mesa roja ¿qué te parece? me da sensación además mesa roja que ya adelanto que viene en versión 3.0 es decir vamos viene mejorada porque estrenamos sección esta noche la mesa roja de Javier adelante muy buenas noches familia espero y deseo que hayan tenido un buen verano y que vengan con las pilas bien cargadas para comenzar con un nuevo hábito de vida saludable en la báscula hoy la mesa roja bueno la mesa roja y su familia porque como verán pues la cosa va creciendo con estas pequeñas repisas voy a intentar explicar cómo plantear la alimentación para después del verano durante este tiempo pues bueno salimos más con los amigos bebemos más alcohol las comidas son más copiosas y ahora es muy importante que prestemos atención a la alimentación un buen orden va a ser un elemento fundamental para que mi cuerpo empiece a perder peso cinco normas básicas para aplicar inmediatamente después la primera es la hidratación muchas veces nos olvidamos que el agua es una parte muy importante de mi organismo y la suelo sustituir por refrescos bebidas azucaradas y por bebidas con alcohol en este caso es muy importante reflejar que hay que consumir agua ya sea embotellada agua de grifo o incluso agua con infusiones si tomo refresco por favor que sean mejor aquellos que no tienen azúcar un pequeño toque personal a mi me encanta por ejemplo consumir agua con gas que tiene ese toquecito un poco más efervescente pero no aporta ningún tipo de caloría segundo pequeño truco si quiero perder peso tengo que reducir caloría ¿cómo lo hago? reduciendo los hidratos de carbono por ejemplo en la pasta en el pan en los fideos hay que intentar que la cantidad sea moderada para que me falte energía y pueda perder peso una ración de pan por ejemplo sería la mitad de cebollo unos 40 gramos y de pasta o de arroz cocido sería un puño cocido es más que suficiente tercer truco por favor vamos a empezar a eliminar los azúcares hay que reducirlo al máximo ¿por qué? pues porque inyectan una gran cantidad de azúcar elevan mi insulina que hace que se transforme en grasa si ya sé que el dulce nos gusta un pequeño truco sería fruta pues aplicarle con un poquito de chocolate negro o incluso mirad un poco de yogur a la que le añado una cucharada de miel de esta manera tengo un sabor dulce pero también tengo muchos nutrientes otro pequeño truco cuando yo hable de ingestas puedo meter pequeños alimentos con proteínas en aquellos que no sean el almuerzo y la cena por ejemplo un desayuno donde tenga caña de lomo jamón incluso algo de jamón de esta manera mi cuerpo tarda más tiempo en hacer la digestión estaré más saciado y no seguiré comiendo y por último recordar la base de mi alimentación debe ser las verduras una buena garra en el almuerzo y en la cena de esta manera tendré mucho volumen estaré saciado pero disminuiré la cantidad de calorías que consumo y recuerden ¿dónde puedo comprar todos estos alimentos y comenzar con una vida saludable en la báscula? pues en supermercados Lidl mi supermercado de confianza maravillosa mesa y maravillosos los consejos y los conocimientos que nos transmite todas las semanas nuestro querido Javier bueno equipo llega un momento especial en el programa de hecho es tan especial que el nombre del programa se debe a este momento a la báscula evidentemente no hay ningún reto simplemente vamos a saber desde qué punto vamos a iniciar este nuevo camino este cambio de vida pero os tengo que decir una cosa no os podéis pesar es una norma estricta este programa fuera de aquí y tiene un porqué tiene un porqué Paloma por favor es muy importante lo hemos dicho siempre en este programa insistimos y vamos a explicar por qué el que cada uno se pese en su casa lo único que le hace es cometer errores intentar excederse del ejercicio disminuir comida o incluso volverse loco porque cada balanza es un mundo el peso varía en las distintas balanzas y también a lo largo del día del peso nos ocupamos nosotros y vosotros os ocupáis de hacer lo que os vamos a decir comer bien y hacer ejercicio que es de lo que se trata prohibido terminantemente tanto es así que incluso podemos decidir que no aprobéis un reto cualquiera de los equipos si vemos que igual habéis conseguido adelgazar muchísimo pero no lo habéis hecho de manera adecuada de manera que este año el reto puede darse por no cumplido si no se hacen las cosas de forma adecuada lo que nos interesa es vuestra salud os vais a pesar tres horas y uno se pesará ya al final del programa empezamos esta frase la primera vez que la digo que me gusta primera frase tercera temporada vámonos Rafael a la báscula bueno esta primera pesada se la quiero dedicar a mi familia porque uno de los motivos que yo estoy aquí va por ustedes voy a la báscula pensando en mi madre yo le he hecho mucho de sufrir a cuenta de mi edición porque yo no era yo era mi edición y yo no quiero ya que sufra más Rafaelito tu peso saludable sería 89 kilos tu peso actual es de 154 kilos bueno pues si he superado el arco he superado el tabaco ahora le toca mirar por mí y quitarme los kilos que tengo de más y llegar a mi pesa saludable bien bien ya sabemos de partimos y ya que ha sido el primero a empezar también lo digo hay que ser muy valiente para estar ahí ir a esa báscula y exponer lo que es tu peso y muchas veces los complejos ante todo el mundo enhorabuena de verdad gracias continuamos el siguiente Carlos a la báscula por favor bueno esta primera pesada se las quiero dedicar a mis padres porque se los doy a todos a ellos muchas gracias va por ustedes llevo 32 años gordo obeso y ya estoy cansado ya he dicho hasta aquí hemos llegado Carlos tu peso saludable sería de 75 kilos tu peso actual es de 158 kilos que no puedo seguir así que ya lo tengo claro que esto es una lucha y ya no sigo ni un año más ni un momento más vaya ni un segundo más con este sobrepeso manolín la báscula te espera la primera pesada se la dedico a mi familia mi madre mi padre y a mi novio que son los que siempre me han apoyado yo quiero mejorar mi calidad de vida quiero mejorar mi salud para poder disfrutar muchos años más de mis amigos familiares de mi pareja de todo de la vida disfrutar de la vida manolín tu peso saludable sería de 73 kilos tu peso actual es de manolín tu peso saludable sería de 73 kilos tu peso actual es de 168 kilos y 800 gramos mi peso saludable son 73 kilos y bueno todo es proponerse lo que eres es poder y yo quiero y yo iré a por todas bueno los tres primeros pesados parece que la meta está muy lejana y algo imposible pero se puede se puede y aquí hemos tenido ejemplos además yo veo cosas positivas ¿no? manolín y carlos son jóvenes Rafalito además es de constitución delgada le sobra mucho peso por la zona central del cuerpo y salva encima hasta dispuesto ya a empezar y yo lo veo convencido ¿verdad? con ganas y se llaman titanes la fuerza que ahora estáis aguantando de soportar todos pues una media de sobran de 60 100 y pico kilos a cada uno esa fuerza la vais a demostrar en quitaros los de encima pues yo os entrego el reto de la báscula porque importante va a ser vuestra guía durante este viaje que emprendéis a partir de ahora lo estáis iniciando y de verdad tenéis que tenerlo muy bien complementado porque todo lo que se refleja ahí serán conocimientos que tengan sobre vosotros los asesores las dudas sobre alimentación también equipo gracias y mucha suerte en este camino que iniciamos ¿vale? enhorabuena y le damos la bienvenida a un equipo que vamos a saber cómo le ha ido el verano qué maravilloso como son mis queridos churreros adelante avanti avanti bueno bueno voy a rectificar os voy a presentar de nuevo lo que quedan de los churreros por favor enrique como me conocen escucha madre mía oye madre mía oye churrera oye perdona qué talla de pantalones es que iba a decir mi churrera tiene su culito y todo ay pero qué talla paloma que te crees que nada más que tú te vas a meter en una así decía yo yo me tengo que poner una 38 que es el menor que tiene enhorabuena enhorabuena personalmente está guapísima yo me encuentro muy bien de salud de todo muy buenorra guapa mira guapa bueno 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 guapa guapa quiero que intentemos recordar recordar cómo entraron los churreros en este programa cómo entraron yo le decía hace un momento a los titanes digo el camino parece lejano pero se llega si se quiere se llega y vosotros yo creo que soy la muestra pues pepa este verano ha dicho qué hago hago deporte hago el camino de santiago por iniciativa propia que nadie te ha obligado que no es deporte que no ha dicho nada que no querías cenar eso era impensable hace nueve meses o diez era impensable para mí además llegaba y me ponía a saltar a correr a bailar muy bien me ha ido muy bien muy bien qué bien qué alegría qué alegría bueno mirar vamos a ver churrera se fue con 59 kilos y 700 gramos perdiste pepa yo tengo apuntado aquí a 3 kilos de tu peso ideal perdiste 35 kilos y 100 gramos qué barbaridad y sigo sigo bueno Jesús no es que perdiera es que llegaste a tu peso saludable y te has convertido te has convertido en un adicto al deporte de hecho bueno entre un equipo pero voy a decir una cosa alguno de los asesores igual se pone un poquito inquieto se está sacando un curso de entrenador personal vaya entrenador personal es una cosa que además a mí la verdad que me llegó muchísimo porque él me enorgullece decirlo además que me consultó si oye mira Dani qué te parece esto y ver que alguien que no hacía nada de deporte que pasaba totalmente del deporte que ahora quieras formarse y quieras ser un profesional pues hombre evidentemente tú incluso puedes llegar a asesor de la báscula porque a veces hay que ir cambiando ¿sabes? además aparte de hacer mi curso estoy entrenando unos chiquillos unos cadetes de fútbol allí y estoy con ellos también entrenándolo y tomo vikingat y bueno Nono ganador de la segunda temporada el hombre que sabe sacar al friki que llevo dentro vaya como decimos Nono tú te fuiste hablar de cifras con Nono es increíble porque en una sola temporada perdiste 81 kilos y 500 gramos y te fuiste por debajo de los 100 que era la primera meta me acuerdo importante que te marcaste y dijiste yo me quiero ir por debajo de 100 lo conseguiste sí, sí bueno esa es la retina tu imagen y mi vida ha cambiado totalmente porque a ver desde por la mañana mi enfermedad de la obesidad llamémosla me condicionaba en un montón de cosas que ahora han desaparecido yo para ir a trabajar y ver un escenario de los que nosotros poníamos yo solo dirigía y ahora dirijo y me involucro y entre este y yo nos lo montamos todos no, no, tú has conseguido mucho pero tu objetivo es llegar al peso saludable ¿vas a seguir? sí, yo voy a seguir vaya, si sigo a mí no me cabe duda este equipo ha tenido una trayectoria muy regular que es verdad que nosotros contamos con tropiezos ¿no? hasta llegar al peso y dar pero yo creo que es el equipo que ha pasado por la báscula como una trayectoria yo quiero que vayáis a parar yo voy a seguir además que si quieres que lo compartas yo creo que lo que quiero es eso que llegues al peso saludable y que vengas aquí a que nosotros lo veamos pues cuando queráis yo voy a seguir en el camino y si queréis que yo hablo el resto del mes se hace falta te comprometes de venir aquí antes de que acabe esta temporada en tu peso saludable palabra reto reto palabra reto te comprometes esta temporada a tu peso saludable mi peso saludable reto aceptado ahí claro peso saludable bueno vosotros lo decían los asesores habéis sido un equipo ejemplar en todos los sentidos igual que esperamos que el siguiente equipo que vamos a conocer el nuevo equipo de la báscula sea ejemplar os adelanto tienen que ver con vosotros porque son paisanos vuestros vienen directamente desde Jaén les presentamos a los cebollas el equipo de los cebollas yo creo que la pregunta es obvia ¿por qué los cebollas? esto es de familia llevamos mi abuelo decía que él no sabía por lo que se lo decía fíjate si tú es de años pero fíjate si son conocidos yo Pepe Cebolla es por todos lados porque claro si dicen Pepe no sabes a quién es dice Cebolla sí hombre este está bien o sea que te podemos llamar Cebolla por ejemplo sí 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 o Pepe como caray al menos tú dices el nombre hay quienes vinieron a este programa y me decían su nombre y dime un nombre bonito pero fíjate más bonito ahora tú si es que brilla de flequillo tiene el flequillo se mete el ojo 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 pero viste que te quedan todavía todavía me queda bueno a ver paisanos que soy paisano churrera ¿qué le decimos a este equipo? ¿qué consejo le damos? el único consejo es que el camino es duro pero no es imposible que se pueda hacer perfectamente y que ya sabéis cómo está el equipo de los churreros pues guarda los cebollas nos hemos puesto nos hemos puesto muy bien pero sí vamos a ver está bien pues vamos a conocer un poquito de los cebollas mira mira somos los cebollas como veréis en mi familia tenemos un gran problema en común que es el sobrepeso por primera vez una familia al completo puede entrar a la báscula y sé que unidos podemos vencer a los kilos los cebollas podemos de los cebollas soy Pepe la bella pero todo el mundo me conoce como Pepe Sabotas además de mí un niño que trabajo me cuesta cada vez más mi mujer no conduce y si tenemos que ir a algún sitio siempre tengo que llevarlo yo y a ellos sí es que me cuesta ya muchísimo trabajo ay Dios mío mi alma con la calor que hace y los kilos esto pesa más que un matrimonio de justo vaya vamos a ver me acabo de jubilar mi ilusión es el campo verás que me veo que hasta que no puedo con los kilos que no puedo pues ya estoy de estar así yo soy Mari Carmen la hija de Pepe el Cebolla y me encantaría entrar a la báscula para volver a conseguir mi peso ideal me paso la vida disimulando que me da mucha vergüenza que se me noten mis limitaciones Darío bueno jugamos jugamos otro juego por favor a un juego que estamos sentaditos mi hijo siempre busca para jugar a su padre a sus tíos a los que con los que tienen más movimiento más que conmigo y eso la verdad que me duele soy Carmen la mujer de Pepe Cebolla y estoy aquí por mi familia y por mi hijo trate el sentimiento vivo de dos corazones que se atreven a amarte detrás de este asecho hay un mundo infinito de cosas grandes dentro de la marea caña ¿qué? va a hacer hija mía vamos poniendo la media ya abajo uso media testas de comprensión por lavar y certuras que no las puedo poner como no me las ponga mi hija o Pepe pues no puedo pues yo no sé lo que va a hacer cuando yo no esté pues no ponérmela oye me apretan ahí ya está pues no se siga cenándome ¿vale? pero ¿qué te va a ir con esa camiseta? claro que la doy caña porque no quiero verla como yo estoy soy Tania la hija pequeña de Pepe Cebolla y mi sueño es ponerme la ropa que yo quiera vaya tarea siempre conmigo ahora esto que pongo yo siempre en mi historia con la ropa las camisetas es que no me está ni uno de a mí y ambas que no son grandes que esto que esto me va a hacer muy gorda yo no tengo complejos con mis kilos pero sí a la hora de vestir al final nada la misma la que tenía puesta soy José el único hijo del Saboya y me propongo por primera vez perder peso ¿vale? pero está mi tachorete me pongo a trabajo y tener la acogida ¿qué pasa familia? vamos a comer que esto es lo mejor de mí hoy tenemos garbanzos con callos me lo como todo me lo como todo los garbanzos del cuchero los platos son llenicos como nos gusta a todos comer mucho así lo estamos los garbanzos me sobran me falta una barra de pan y un poquito más de caldo casa pertea un plato hasta el aperitivo me siento un poco culpable por las comidas por hacerle las comidas y por comprar tanta bebería tanto dulce chocolate me lo como todo lo cargó sobre el cuchero me preocupa mucho cuando los veo que llevan las mismas churas nuestras pero para mí donde se ponga una buena tarta o un buen helado yo soy de dulce y de chocolate Tania es lo que nos gusta a nosotros la parte más buena ostras esto que es esto que es esto no es una culana lo podemos leer esto vos acabáis de convertir en la primera familia que participa al completo la primera familia que entramos al completo esto ha sido una motivación bien con las cebollas bien nunca te veo más fruta bien yo no me emociono tan fácil pero esto es una cosa única bienvenido al comienzo de vuestra nueva vida ¡eh! ¡ah! 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 vamos a ver que pasa mejor vida ¿eh? que pasa mejor vida ¿eh? ¡bueno tranquilo! ¡bueno! descalzo en paz ahora bajo tierra ¡bueno bueno! ¡bueno bueno! básculas enterradas iniciáis vuestra batalla contra el sobrepeso y además enhorabuena enhorabuena que más de 13.000 personas han luchado y han querido estar donde estáis vosotros hoy sentados la verdad que sentiros afortunados que estáis iniciando un cambio una nueva vida yo de todas maneras José Antonio ¿verdad? es el primer día los nombres todavía no los domino bien José Antonio tú el uniforme de la familia como que no ¿no? algo hay que no cuadra Enrique no mira es que en este caso el equipo de Acebolla va a tener una conocimiento diferente en las pesadas pero ya te lo contaremos al final ¿de acuerdo? por eso viene sorpresitas también al final con alegría vale ¿no se te olvide? no ¿te lo voy a contar? bueno pues vámonos vamos a ver cómo os llevasteis la sorpresa cuéntanos ¿qué sentiste cuando abriste y subisteis? no esperábamos porque sabemos lo difícil que está y cuando bueno llevamos una alegría grandísima bueno hemos visto en el vídeo que verás come o gusta sí vamos a decir y bebé come o gusta vamos a reunir mucho y quizás vamos que la comida no tiene ni control ninguno te vais a comer a disfrutar control o ninguno el único contra es que no se le queme pero pero el problema en este caso y además es en toda una familia que en la comida pasa de ser un placer a ser vuestro veneno en este caso en este grupo muy importante va a ser el entorno aunque la lucha de cada uno de vosotros es individual pero cada uno de vosotros tiene un riesgo muy elevado de manera que sigáis celebrándolo alrededor de una mesa pero por favor con moderación eso es pues vamos a como siempre decimos la obesidad no es un problema de estética es de salud hay que perder peso y José Antonio por ejemplo tú nunca antes te habías propuesto perder peso en tu vida nunca la primera vez nunca nunca me he pesado nunca me he puesto dieta es posible que no te hayas pesado porque estás en un ambiente en el que se ve con demasiada premisividad la obesidad yo creo que muchas veces no nos damos cuenta del peligro que tenemos alrededor y lo minimizamos en este caso si tú te comparas pues con otros miembros de tu familia te parece pero que no te peses no quiere decir que no esté ahí el problema no, no, claro pero nunca he sentido la necesidad sabes que he estado obeso pero ¿realmente sabías que estaba obeso o simplemente hombre yo creo que sabes hasta la vista pero entonces ¿por qué no no eras consciente de que tenías que pesarte para saber que estaba ocurriendo o simplemente por la odiada? pues ¿por qué no? he necesitado el apoyo para venirnos aquí abajo eso es lo que pretendemos en este programa a veces nos ponemos demasiado serios pero es tan importante de que os deis cuenta que lo que tenéis encima es tan grave y tan peligroso si a cualquiera de vosotros no cambiárais y si os pusiera una película de vuestro futuro estoy segura que no dudaríais en perder peso hay que hay que dejarlo muy bien muy bien definido muy bien claro muy bien dicho y es que todos los participantes de este programa antes de entrar se han sometido a un control exhaustivo de su salud análisis de sangre porque si hubiera cualquier tipo de problema tendrían que saberlo antes de empezar cualquier actividad física o cualquier cambio de hábito por lo tanto queda dicho control exhaustivo médico antes de entrar en este programa de todos los participantes dicho esto voy al lado que me encanta que son las emociones Mari Carmen tú tienes una motivación especial para estar en este programa yo tengo dos muy grandes el primero tiene cuatro años y es mi hijo que es por el principal por el que yo estoy aquí quiero eso porque como se ha visto en el vídeo me veo muy limitada y me encantaría perder peso por poder hacer todo lo que todo lo que me da la gana de hacer y no puedo y segundo también que para mí no es lo importante que me quiero volver a poner mi alianza de casa además tú nos contabas que eres una persona que vives un poco tratando de ocultar y que nadie vea tus limitaciones un poco como mantenerlas ocultas porque yo de todos ellos he sido la más delgada antes yo estaba más delgada y he sido la que más he luchado por poner más dietas he probado dietas de todo tipo he perdido pero igual que he perdido luego lo he ganado y con creces tú has sido una persona que ha estado mucho tiempo muy pendiente del peso de la comida haciendo dietas entonces lo que sí queremos que sepáis es que nosotros en la báscula vamos a tener control sobre los tipos de alimentos y las cantidades pero que nunca vamos a prohibir ni eliminar ningún tipo de alimento hay que comer de todo de hecho me has tocado la fibra nada más que no se ha sido tú o tu hermana los callos no lo dejarán comer ¿cómo lo van a comer callos? de hecho mi madre me ha dado este domingo un tape gracias madre los callos son un aliento riquísimo pero claro si multiplico por cuatro los platos ya no es tan rico se convierte en un veneno claro claro que sí bueno Tania 28 años 28 años el problema de peso cuéntame ¿cómo afecta ese sobrepeso en tu vida? ¿cómo te limita? ahora mismo yo lo noto mal a la hora de vestir porque en verdad no tengo no tengo ninguna que no me que no me limita a hacer cosas con mis amigas con mis grupos de amigos y eso pero al vestir sí porque me gustaría ponerme otro tipo de ropa vale todos los miembros de tu familia con los que hemos hablado hasta ahora tienen pareja tú creo que no tienes pareja ¿tú crees que te puede limitar o te esté limitando a lo mejor el sobrepeso para encontrar pareja? pues no sé no creo a lo mejor para lo que yo a lo mejor elegiría sí pero no tampoco para no tener ¿tú crees que tu perfil de hombre ideal podría ser alguno de nuestros asesores? pues mira me trafico es mucho el ritmo por este yo conozco y garantizo que sí que no me hagan el perfil bueno y vamos con la madre madre abuela y esposa Carmen cuéntanos a ti el sobrepeso realmente te está limitando a mí me está limitando tienes unas medias por lo visto de conversión creo que te las tienen que poner porque tú no puedes y desde cuándo tenemos este problema con el sobrepeso pues el sobrepeso ya lo llevan muchísimos años eso no es de ahora y nunca nunca has tratado de pierden muchas pero lo mismo que la haces y luego lo mismo después pues si pierdes 5 recuperas 10 Carmen tú eres la que cocina en casa sí y haces un menú o haces varios platos para que todo el mundo esté satisfecho con los diferentes platos algo o varios platos haces varios platos eso hay que empezar a corregirlo en casa se come un menú ¿de acuerdo? para que no haya posibilidad de picotear de esa manera vamos a controlar primero qué alimento y sobre todo qué cantidad de ese alimento voy a comer ¿vale? primero normal y precisamente os voy a decir una cosa precisamente hablando de cocina vamos a empezar a aprender recetas sanas y sencillas porque estrenamos sección la cocina de la báscula y como tú eres la que cocina pues me voy a llevar al que no cocina vamos a cocinar Pepe ¿te parece? ahora mismo pues vamos nos lavamos la mano nos cambiamos señores la cocina de la báscula vente conmigo vamos a ponernos Pepe ya estamos aquí vamos con ello ya me siento yo me siento bueno mira vamos a preparar si hablamos de comida saludable te viene a la cabeza a todo el mundo le viene pechuga con ensalada que un plato fácil sencillo sano pero también aburrido entonces vamos a demostrar que con un poquito de ingenio creatividad y sobre todo ganas de pasarlo bien podemos transformar la cocina ¿vale? receta muy sencilla mirad necesitamos un poquito de pollo y verduras porque vamos a hacer una ensalada empezamos mira tú me ayudas ¿no? sí sí vamos a ver pues tenemos si no me quemo filete de pechuga de pollo muy fino las manos bien lavadas es importante y ahora mira te hago yo uno si quieres y haces tú el resto ponemos dos o tres espárragos de conserva tenemos muy buenas conservas en esta tierra hacemos un rulo y cogemos un palillo de dientes a ver si solo uno Enrique por favor ahí y lo atravesamos y ya está ¿te atreves? sí vamos a ver vamos a ver pues dale ahí vamos a ver tres rulitos ¿qué vamos a hacer? toma te pongo aquí los espárragos que es más fácil aquí en el ladito los ponemos muy bien venga una vez que están digamos las pechugas de pollo los rulos un poquito transformados vamos a hacer una ensalada que es muy fácil que se llama panzanela en verdad panzanela pero veréis que cosa más sencilla necesitamos lechuga variada la que más os guste ¿tú tomas lechuga? pues si te fijas en mí no he comido mucha poquita ¿no? sí poquita es una de de buena barbacoa para que no vuelva a engañar claro que por eso estoy aquí eso es está en el sitio correcto mira cebolla roja que igual que ponemos cebolla roja podemos poner sí hablando de tu nombre exactamente te voy a normal venga ponemos tomate cherry igual que ponemos tomate cherry si queréis tomate natural tomate de toda la vida de ensalada se cortan en gajitos y ya está ¿cómo lo llevan? muy bien si no para mañana para el desayuno también están buenos tú no te preocupes eso está bueno ponemos dados así queso troceado listo quitamos y para adentro quesito vámonos seguimos poniendo el pan pues mirad si siempre hay que comer con pan en lugar de poner el pan al lado cogemos calcular más o menos una ración por persona ¿no asesores? más o menos una ración por persona pues se lo podemos añadir dentro a pellizquito dale 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 que te has creído que yo te he cogido a ti por casualidad no y yo hago un giro y me vengo para acá y mira aceitito de oliva virgen extra un poquito para engrasar sal que ponemos Pepe un poquito de sal y vámonos este que te he quitado yo el panillo que ha sido malo y lo ponemos ahí lo vamos haciendo vuelta y vuelta que bueno que los asesores ni hablan tela y por favor que la gente ponga en sus casas como has puesto tu queso normal que no sea light porque el queso light no tiene calorías pero claro tampoco alimenta los quesos cuanto más curados engordan más pero os pones un poquito menos y tiene muchísimo más calcio el queso como tú lo has puesto ese que es un semicurado por ejemplo perfecto bien imagínate que me dice que no uy que palo ponemos unas aceitunitas negras no abusamos tampoco en su justa medida y ahora aliñamos y yo aliño podéis aliñar con vinagre podéis aliñar como más os guste a mí me gusta siempre un chorrito de limón de limón hay libertad Enrique que también has puesto aceitunas es que la gente cuando dice ensalada es lechuga por favor ensalada tiene que ser mucho más nutritiva y lo que aporta más nutrientes aparte de la lechuga es todo lo que le añades y por ejemplo las aceitunas maravillosas y aquí si viene algo importante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ensalada cuidado con el aceite de oliva virgen extra que es sanísimo pero que también es muy calórico entonces frase de nuestro nutricionista nada más que señale como siempre uno sí muchos no eh a partir de ahora que te quede también claro ponemos así que se vayan haciendo y ahora ya que lo tenemos haga usted los honores por favor mezclamos bien la ensalada lo que estoy viendo que después de hoy en mi casa quien va a cocinar yo hombre eso te ha tocado eso te ha tocado yo de hecho te voy a confesar algo me iba a ayudar tu mujer pero me ha hecho tu mujer no que me ha ayudado mi marido Pepe a ver si empieza ya ya me lo figuraba a ver si empieza ya bueno pues ya tenemos nuestra receta hecha cogemos quitamos palillo hacemos así siempre que pongamos palillo en un plato por favor contarlos que no será la primera vez que aparece un palillo y quité su pala sobremecha para que no lo tengas que pedir ponemos rulitos ponemos tres rulitos así que se queden ya está el tiempo de cocción evidentemente le damos el que el que necesite además es decir que veo que no sé si se has controlado yo sé que es lo que tienes controlado pero bueno ha hecho el triángulo sin saberlo a lo mejor a ver ah lo sabía yo soy perfecto perdona no 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 he olvidado tengo buenos maestros si el triángulo en este caso tenemos una ración de proteínas que sería la pechuga una ración muy importante de verdura que sería el espárrago más la ensalada y la pequeña porción de hidrato de carbono que es lo que tiene el pan por eso el triángulo lo hemos completado proteínas verduras y una pequeña cantidad de hidrato de carbono plato fácil diferente y hemos transformado la aburrida que muchas veces caemos en esa rutina pechuga con ensalada en un plato colorido vistoso y como ha dicho Javier nutritivo el único límite en nuestra cocina en nuestra propia imaginación a cocinar se ha dicho bueno oye se nos ha dado bien se nos ha dado bien que por cierto todas las recetas que vamos a hacer en la sección la cocina de la báscula la tienen en el facebook del programa ahí van a tener los ingredientes los procedimientos lo van a tener todo para su información y llega un momento que me encanta de este programa que es la primera vez que el equipo de los cebollas va a caminar por ese túnel para saber cuánto pesáis y una vez que lo sepamos sabremos a dónde queremos llegar así que cebolla pepe el cebolla a báscula esta primera pesada se la voy a dedicar a todos los que se han presentado y no han tenido la suerte de entrar va por ello cebolla tu peso saludable sería de 65 kilos tu peso actual es de 130 kilos y 300 gramos señor bueno 130 300 130 kilos y 300 gramos ya sabemos dónde estamos y ahora voy a decir una cosa es que toca toca porque hay un miembro de este equipo un participante que no se ha pesado nunca por eso todavía no debas a pesar José Antonio seguimos con Carmen vamos a ver a la báscula por favor la primera pesada se la voy a dedicar a mi familia mi madre y a los que faltan cuando tenemos las ganas de pesarme para saber mi peso ya y ponerme ya de una vez a por todas Carmen tu peso saludable sería de 66 kilos tu peso actual es de 155 kilos y 600 gramos yo esperaba menos pero esperaba menos mejor 4 o 5 kilos menos bueno vamos a ver ya os lo aviso y lo repetiré muchas veces el camino no es fácil hay que decirlo no es un camino de rosas cuesta hay que sacrificarse pero la recompensa es muy buena pues continuamos la báscula necesita saber que pesa un señor que nunca sea pesado pero será más tarde porque ahora va Tania a la báscula por favor esta primera pesada se la dedico a la hermana que no había librado esta es una oportunidad que creo que vamos a conseguir y vamos a por la familia al complot Tania tu peso saludable sería de 66 kilos tu peso actual es de 109 kilos más o menos me lo esperaba el quidillo arriba el quidillo abajo pero esto no puede ser así bien 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 a ver Javier dime sorpresita sorpresita pues llega un momento en el que no sé qué hacer son 5 he pesado 3 normalmente se pesan 4 y uno se pesa al final ¿qué hacemos? la familia que va a luchar unida necesita pesarse unida así que José Antonio se pesará se pesa se pesa también José Antonio se pesa también pues José Antonio te quedas para el final te quedaste con la cara Mari Carmen a la báscula y José Antonio será el último te pesarás al final del programa esta primera para mi marido para mi hijo los quiero mucho y Paco gracias por apoyarme en esto ¿vale? Mari Carmen tu peso saludable sería de 64 kilos tu peso actual es de 105 kilos bueno 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 pues voy a decir una cosa os vamos a entregar el reto de la báscula nuevos contextos menús trucos consejos y un diario que tenéis que rellenarlo es importante porque es la forma en la que los asesores van a saber también cómo ha ido esa semana lo que estáis comiendo las dudas como decía antes Javier muchas gracias muchas gracias mucha suerte iniciéis el camino de verdad os deseamos lo mejor nos vemos la semana que viene y yo aprovecho y le di la bienvenida al equipo más coqueto que ha pasado por este programa el equipo de las guapas es que de verdad eh estáis guapísimas guapísimas y nos han cumplido piropo todo un señor piropo en todas reglas bueno contadme que se sienta al volver a estos taburetes al estar ahí sentada yo estoy nerviosa ¿nostalia? ¿por qué es tan nerviosa? porque esto de dejar la silla es una responsabilidad que ha habido mucho sacrificio esfuerzo mucho y trabajo eh sí que la gente se cree que esto es muy fácil pero no tiene su su lucha diaria y su recompensa diaria tienes que buscarte la manera de controlarte eso iba a decir yo tú si has tenido el control semanal de muchas personas sí sí yo sí ¿nos cuentas cómo o lo cuento yo? porque yo lo sé porque te he visto por las redes sociales bueno pues cuéntalo tú y yo te voy contestando es que Nanay se ha seguido pesando todas las semanas y mostrando su evolución a través de las redes sociales para que la gente que te rodea ¿no? no sobre todo yo pienso que nosotras estando en esta silla tenemos una responsabilidad y es darle a entender a la gente que si realmente quieres lo puedes conseguir se cumple en objetivos y se cumple en sueños porque aquí vivimos un momento inolvidable que a todos nos conmocionó Yolanda nos impactó nos conmovió que fue el día que cumpliste un sueño tú tenías un sueño con tu amiga Ana o Ani no, Ani correctamente que era ponerte un vestido que ella te había dejado Ani se marchó y tú tenías ese accidente y lo cumpliste aquí en el programa ¿qué más cosas has cumplido? cuéntanos es que no a ver tengo tantas cosas como digo es que antes estaba estaba muerta estaba no tenía vida y yo ahora cada día tengo ilusiones nuevas tengo a ver los problemas me digo que los problemas están ahí pero es que yo no los veo ya de la misma manera Mari Carmen ¿para atrás ni para coger carrera? ¿cómo se suele decir? la verdad es que no para atrás ni para coger impulso personas nuevas tuviste nuevas ilusiones nuevos proyectos las sigo teniendo sigo teniendo mucha ilusión nuevos proyectos porque de hecho voy a estar a un grado superior o sea que voy a empezar otra etapa y muy feliz, muy contenta continuamos ¡ay! que soy mi Esther por Dios Esther te fuiste de aquí con 26 kilos y 600 gramos menos y además con una Esther antes y una Esther después podemos decirlo dinos para alguien que a lo mejor yo decía al principio del programa que esté perdido en algún confín del universo y no lo sepa ¿qué diferencia hay entre aquella Esther que entró ese día por el túnel y la que vemos ahora aquí sentada? pues la diferencia de que ahora disfruto mucho más de la vida de la familia de mis niñas de lo que me ofrece mi Málaga así que muy contenta hay que decirlo no entraste desde el principio de la temporada sino que lo entraste a mitad prácticamente de la temporada y demostraste que pues tiene un soplo de aire fresco para este programa cuatro mujeres además coquetas que la gente decía pero como alguien con sobrepeso puede ser coqueto pues por supuesto que puede ser coqueto y lo demostraste que además se puede compaginar perfectamente y luchar por la salud también también esperamos que sea un soplo de aire fresco el siguiente equipo que va a entrar porque obvio es una cosa fue un equipo que desde que lo vimos en los casting nos llamó muchísimo la atención y de verdad oye es que no voy a contaros nada más solo os digo dos payos y dos gitanas directamente desde Jerez los entreverados sentaros por favor bueno bueno cuidado que da la bienvenida todo un señor equipo de esta báscula enhorabuena entreverados por estar aquí soy afortunado no me cansaré de decirlo esta noche 13.000 personas les gustaría haber estado sentados hoy donde estáis vosotros pero yo creo que la pregunta es obvia yo me imagino más o menos por qué pero lo voy a preguntar vamos a ver ¿por qué los entreverados? ¿por qué ese nombre Vanessa? porque somos dos gitanas y dos payos entonces cuando una gitana y un payo o viceversa se casan pues sale un entreverado ¿qué es el entreverado? pues nada el equipo de los entreverados Nanay vamos a ver tú estuviste sentada en esa misma silla que está Vanessa ¿qué consejo le damos volviendo a la vista atrás que crees que le puede ser útil? pues mira yo lo que os voy a decir es que todo lo que hagáis lo hagáis con muchas ganas con muchas ganas y no perdáis esa fuerza pero no lo perdáis cuando se termine esto o sea esto va a ser para toda la vida todos los días os tenéis que levantar teniendo esa fuerza y esa fuerza de voluntad para salir a correr para salir a hacer deporte y para saber elegir lo que tenéis que hacer o no en casa familias que estéis en casa los entreverados arte puro de Jerez por bulerías buenos días te voy a estar acostada hola hombre aquí estoy ya levantada y todo soy Mónica tengo 37 años y necesito volver a ser la mujer que era venga pues yo antes era una chica que era más bien delgada tenía era muy alegre siempre cantando bailando riéndome desde que empecé a engordar pues yo ya me siento que no soy útil para nada con la depresión con la ansiedad y con las situaciones de la vida que te vienen que hay personas que la afrontan y yo no sé afrontarla tu flor verla sufrí a ella pues no hay ningún lado no puedo hacer nada con ella para mí es duro y para mí es muy difícil fíjate ruego ven ayúdame no te puedo reprochar no te puedo es tremendo venga hombre chiquilla mónica ahora que la hace tengo hambre que quiero déjame tranquila que me deje tranquila más no yo no quiero que me deje como va a comer chorizo ella lo que quiere es comer y sentarse y ella no quiere ya salir que se le ha ido a ella la ilusión boniquita ¿qué pasa? ¿se está bien sentada? ¿se está bien sentada? ¿se está bien levantada? ¿se está bien levantada? soy Vanessa tú no te parejas hace por tu niña yo soy seticien yo pinto en bodas autistas y comuniones mamá si yo puedo yo voy a pintarte tú no te pintas claro que te va a pintar con la niña te va a pintar sí con la que yo no puedo es con mi hermana para cabo ya no te pinto ni te nada esta tarde va al culto que si no te levanta por ti te levanta por el peño pero así no te puede tuquear pues mira mi debilidad son los dulces ¿te lo pongo? mira me pones tres parmeritas de chocolate tres parmeritas gracias quiero avergazar porque nosotros somos gorditos genéticamente entonces mi padre con 49 años murió falleció he dado una parada cardiorrespiratoria murió en mis brazos esto es muy fuerte para una niña como yo era los médicos le decían que él tenía que perder peso que él tenía que perder peso porque no tenían en realidad nada simplemente la obesidad le acarreó azúcar colesterol y no fue de pasar lo mismo que a mi padre paqui que bien lo está dejando hija mi nombre es Juan Antonio tengo 55 años soy pastor evangélico y aunque soy payo me llevo genial con todos los gitanos yo hace unos años era muy delgado vamos empezaba 67 kilos que ahora para mi es difícil hacer muchísimas cosas una de mis pasiones es la música eso para mi desde pequeño es algo que siempre me ha llamado la atención la alegría es la palmerita que buena tengo azúcar la atención y unas complicaciones del sobrepeso que ya incluso el médico me ha dicho que es fundamental que pierda peso porque ya el corazón se está resentiendo soy Juan tengo 20 años y creo que es hora ya de volver a vivir cuando más engordo de verdad fue con 16 años cuando mi padre falleció que mi padre era para mí todo me entró como depresión me quedé jugando a las consolas no quería salir de casa fechazaba a mis amigos venga ¿dónde yo tomo la comida? para que de mi la fatota ¿te has dicho que me la reyes? que te lo coma yo pues ponlo aquí venga pues yo eso como fatal como en mi cuarto jugando a mí me da mucha pena desde mi hija así cuando mi hijo siempre hace un niño deportista y el niño que le gusta mucho la calle yo tengo 20 años pero parece que tengo 50 a mí no me gusta mi cuerpo tengo muchos complejos y no quiero estar así y te pones el vicio de la consola el equipo de los entreverados payo y gitanos queremos demostrar también de que somos uno ¡Calla de la morena! ¡Olé! ¡Iran los calla de la morena! ¿Ustedes creen de lo que es el arte de Jerez? Quiero presentar a mi otro hermano el vergadito el flamenco artista donde los haya josemos es copo camarón nosotros somos una familia de artistas y cuando al vuelo tu capote y pinta Verónica al trote y el tarón de Rebendé somos una familia muy conocida aquí en Jerez mi padre tenía un restaurante y aquí en nuestro bar venía mucha gente famosa yo cuando me he visto a la Lolita entra con la báscula las hermanas toda la madre mona Dios mío aquí hay una huelga flamenca y no he avisado a las hermanas no tenéis perdón el regalo que traigo no lo voy a dar bueno os perdono por esta pero me tenéis que dar un baile pero el baile como buenos gitanos ustedes se parten la camisa pero el señor yo tengo que partir y la báscula estamos en la báscula gracias porque te lo pedí te lo clamaba y gracias a tú me has escuchado ya nos vamos a partir por bulería la partida ahora yo creo que volverá a jugar con mi hija lo prometo en las cámaras y lo que sea me toca que matáramos y cuando pesa 70 kilos y diré gracias papá y Dios que aquí estoy aquí yo y he perdido esto me he emocionado mucho porque me trae muchos recuerdos es una oportunidad yo creo que importantísima para mejorar mi salud y que Dios nos pueda confesar pues ya estáis aquí ya estáis aquí se lo pedí mucho al señor pues ya estáis aquí ya estáis aquí bueno vamos a ver las montaños de la sorpresa vaya sorpresón ¿no? la verdad es que cuando la vimos entrar yo estaba cantando y claro nosotros nos creíamos que estábamos haciendo un casting que no era todavía definitivo bueno yo vi a las niñas entrar allí está tan mona y digo ay Dios mío la báscula el papelito no veas me puse me se subió todo para arriba ¿cómo llega a tener una mujer como tú sobrepeso? ¿cómo se descuida? ¿cómo empieza? porque estamos viendo fotos que no siempre has tenido sobrepeso ¿cómo ocurre? pues con los embarazos en el primer embarazo cogí 30 kilos porque yo tuve un aborto en principio entonces ahí lo pasé muy mal entonces cuando ya me quedé el segundo me entró como un poco de ansiedad muchas veces oímos que he cogido peso en el embarazo vamos a ver el embarazo claro que se coge peso porque hay un niño dentro pero no es causa de obesidad ni de sobrepeso lo que pasa es que muchas veces en el embarazo decidimos comer todo lo que nos permitimos antes entonces tú has cogido peso porque yo creo que en tu familia hay una tendencia a coger peso habrá parte genética pero también debe haber unas costumbres hay familiares alrededor de la comida que tienes que cortar ya porque además tu padre murió por el sobrepeso él murió le dio un ataque de asma entonces claro se dio sin oxígeno y llegó un momento que al no llegarle el oxígeno al corazón pues se le paró los médicos le decían mujer amo, tú eres una caja de bombas tú tienes de todo entonces en el momento que a ti te dé algo tú te vas para allá porque tú te vas subiendo para arriba y te da un un explotido al corazón y así fue y así fue es que cada 20 minutos muere una persona por obesidad y además permíteme que lo diga porque fue una una experiencia que cuando menos impactante porque es que ocurrió esto pero en sus brazos en sus brazos lo he leído por eso lo has contado ocurrió tú teniendo a tu padre en sus brazos o sea que por eso a mí me extraña que habiendo vivido esa experiencia no hubiera dicho oye esto se acabó vamos a perder el peso o sea que realmente es un problema sí que es un problema por eso estamos aquí simplemente por el hecho de cambiar el gesto de una palmera por una fruta escucha lo que te digo va a cambiar totalmente esa tendencia pero tenés que saber elegir los alimentos y esas palmeras tienen tantas calorías que tu cuerpo no puede gestionarlas un primer paso empieza con un primer gesto que es cambiar esa palmera por una pieza de fruta por ejemplo claro es que es lo que ha dicho Javier tu cuerpo no sabe gestionar ese exceso de energía ya veremos luego como la grasa la puedes ir acumulando 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 hasta el infinito de esta forma hay saca una guitarra cosa que yo ya me tenéis ya te tenemos ganado ya te lo habéis ganado lo habéis ganado y así sí, sí, sí es para ellos aviso sí, sí bueno Mónica ¿estás nerviosa o no? tú sabes algo un poquito ¿no? pero bueno tú no te preocupes que el primer día ya verás como al final vas a estar como en tu casa Mónica tu madre nos dice que ve como que tú has perdido la ilusión ¿eso es así? sí ¿por qué? porque yo ya con los kilos sin poder almacenar por mí misma pues también uno se viene abajo una niña con nueve años que también es la ilusión de mi vida y entonces del verse una de esta situación así en esta actitud tiene guasa ¿no? y entonces yo pues me pongo me vengo mucho abajo pues no tengo ganas de vestirme no tengo ganas de nada yo no voy ni vamos a ninguna con mi pareja yo voy mi vida totalmente en mi casa siempre vamos a ver de todas formas es verdad que tu estado de ánimo está abajo ¿no? y sobre todo hay un esconderte uno quiere salir como un desprecio hacia tu propio cuerpo hacia ti y vamos a ver cuando nosotros iniciamos una dieta saludable cuando queremos llegar a nuestro peso saludable hay que hacerlo desde el cariño hacia nuestro cuerpo no desde el desprecio porque si desprecio mi cuerpo voy a tender a tratarlo mal bueno además en la vida de Mónica se da una situación que a toda la gran familia de la báscula le va a resultar conocida y es que necesita dormir en un sillón no duerme en cama y ya vivimos nosotros la temorada pasada una persona un participante que era la churrera que le ocurría igual no podía dormir en cama y hoy está durmiendo en la cama que bueno la churrera se ha quedado vamos es decir yo me quedo igual pues hacen unas fiestas que duran seis días seguro vamos bueno Mónica pues ahí si ella ha podido ¿por qué no va a poder tú? hombre que si yo he podido yo voy a dar todo yo voy a dar todo de mí lo que habéis visto se van a lo saber esa es la actitud esa es la actitud bueno vamos con los hombres ¿no? vamos con los hombres Juan Antonio bienvenido también vamos a ver es preocupante Juan Antonio que te coja un médico un profesional y te diga tú tienes todas las papeletas para que tú den infarto si sigues como está porque eso es lo que te han dicho ti los médicos claro el médico aparte de una tensión que la tengo un poquito tengo un tratamiento para la tensión también tengo azúcar y y lo que el médico me dice es que tengo que perder peso tengo que perder kilos claro pero perdona es que tienes que perder peso porque en cuanto los pierdas la tensión y el azúcar seguramente te desaparecen por eso estoy aquí también ¿no? esto es un programa sano sanísimo y la verdad creo que es una oportunidad inmejorable ¿no? para conseguir eso realmente por supuesto no siempre has tenido sobrepeso no ¿cómo llegan esos kilos de más a tu vida? yo creo que fue a raíz de un cambio de trabajo yo trabajaba en una empresa donde hacía mucho ejercicio por el trabajo que era y cambié hace unos 20 años aproximadamente a un trabajo de comercial en un vehículo todo el día muchos kilómetros comida a deshora prácticamente no desayunar por el trabajo y comer más que nada por la noche ¿no? cambié esos hábitos y luego no he conseguido regularlo realmente ¿no? bueno pues ha llegado a una buena situación en el inicio de un maravilloso viaje aquí en la noche claro que sí Juan ¿qué pasa? vamos a ver ¿cómo llega pregunta que le hago casi todos los participantes ¿cómo llega Juan a coger esos kilos de más? pues yo la verdad que de chiquitito echaba el gordete no te voy a mentir lo que pasa que cuando más peso cogí fue al raíz de la muerte de mi padre que fue cuando me viste a las consolas no salí de casa me he jugado muchísimo no abrió las puertas a mis amigos por jugar a la consola me daba cosas a hacerle a la calle iba a gimnasio te has aislado ¿no? completamente aislado perfectamente yo quiero decirte una cosa y lo que leo que dice Paloma mira Juanchu el comer es algo tan rutinario que podemos compaginarlo con otra actividad como hemos visto ahí en el vídeo tú a la misma vez que estás jugando estás comiendo ¿qué pasa? no estás prestando atención al acto de comer y en esos casos es muy frecuente que se coma más que no se saboree bien la comida y que se coma más rápido porque tú quieres terminar para poder seguir jugando entonces un primer consejo y una primera norma se come en un sitio en la casa como es el comedor la cocina me da igual pero en el mismo sitio y sin realizar actividades como son los videojuegos ponerme a leer o ver la televisión lo que me pasa a mí es que siempre antes de dormir tenía un vicio de coger por ejemplo un litro de colacao le echaba la leche y me hacía un colacao y me ponía a comer pipa y me ponía a ver una película pipa y colacao hacen todos los días y estaba muy muy viciado a comer muy viciado pero bueno ya hora de cambiar porque ya tengo 20 años soy bastante joven y yo creo que yo voy a cambiar con mis compañeros yo de todas maneras lo tengo que decir la oportunidad es que nosotros os mostramos una puerta sois vosotros las que la tenéis que abrir y andar el camino que es un camino no es fácil es duro de todas maneras un camino en el que os van a ayudar esos cuatro maravillosos asesores en todo momento y hoy además de forma especial porque en esta tercera temporada estrenamos sección ahí va eso los consejos de Paloma hoy en este primer programa de la báscula vamos a hablar de algo fundamental en este programa y es ¿por qué engordamos? ¿por qué nos sobra peso? bueno pues es evidente aunque no todo el mundo se lo crea nos sobra peso porque nos sobra grasa bueno es verdad que hay gente que tiene exceso de peso por ejemplo porque tiene muchísimo músculo por ejemplo los culturistas pero no nos engañemos a nadie le sobra peso por ejemplo porque retenga líquidos pero ¿qué es la grasa? pues la grasa es esto es un tejido amarillento que recubre todo nuestro cuerpo y que tiene muchas funciones protegernos del frío almacenar vitaminas segregar hormonas pero tiene una función fundamental que es almacenar energía ¿y cómo almacena energía nuestro organismo? pues la almacena a través de lo que comemos y de lo que bebemos los alimentos y la bebida a través de la digestión se transforman en energía se transforman principalmente en un azúcar llamado glucosa que es el que va a las células de nuestro corazón de nuestros músculos de nuestro cerebro para que estos órganos cumplan sus funciones ¿y qué pasa cuando comemos más de la cuenta? que se transforma en grasa entonces ¿por qué engordamos? pues engordamos porque comemos más de lo que necesitamos porque nuestro cuerpo no está diseñado para desperdiciar energía por lo tanto si seguimos comiendo más y más y más de lo que necesitamos iremos engordando cada vez más sin límite la forma de engordar es ilimitada por lo tanto si no quieres coger peso no debes comer más de lo que necesitas ¿y qué es lo que necesita en general un adulto? pues depende de muchas cosas pero un promedio de unas 2.000 o 3.000 calorías al día de las calorías ya hablaremos en el programa que viene si estás interesado en tener más información sobre la grasa te puedes meter en el Facebook de la báscula y no lo olvides cuídate porque tu salud está en tus manos bueno, bueno, bueno Paloma Gil te voy a decir una cosa te propongo un reto para esta temporada que un día hagas la sección solo con la bata que sexy y tú también tu sección de cocina solo con la bata bueno equipo llega un momento muy especial y es enfrentaros por primera vez a la báscula parece que es cualquier cosa ya veréis cuando se pone encima de esa báscula como impresiona y lo digo porque yo lo he vivido en primera persona y yo estuve en esa báscula también bueno empezamos ¿alguien quiere ir el primero? venga, soy mejor para ajustarme pues Mónica ¿no te he hecho? no hoy el primer día se conceden los deseos yo he hecho un solo este peso con mi hija Ana que gracias a ella estoy aquí y con mi marido y mi familia yo he venido a la báscula para ganar en salud porque yo realmente con la situación que tenía no podía vivir entonces necesitaba ayuda Mónica tu peso saludable sería de 72 kilos tu peso actual es de tu peso actual es de 135 kilos para morirte pero vamos que esto no esto tiene acero porque yo voy a intentar ponerme como Lidia la de pocos bueno ya sabemos donde estamos 135 kilos pero vamos que lo pierdo yo yo me voy a quedar como Lidia la de pocos seguro continuamos Vanessa la báscula te espera yo dedico esta pesada a mi marido Jesús y a mis niños José y Nazare os quiero mucho lo que pretende la báscula es volver a estar como yo estaba volver a poder ponerme la ropa que a mi me gusta y aparte de la estética y todo lo demás pues poder tener salud Vanessa tu peso saludable sería de 70 kilos tu peso actual es de 115 kilos 200 y 300 gramos bien enhorabuena enhorabuena de verdad enhorabuena por estar aquí continuamos Juan Antonio la báscula te espera se la dedico a mi esposa Pepi que es mi vida y también a mi triste Juan Sara y Aro pues lo que me ha traído la báscula bueno es un programa que yo considero de los pocos que hay en televisión que sean tan beneficiosos no solamente para las personas que participan sino también para la audiencia Juan Antonio tu peso saludable sería de 87 kilos tu peso actual es de 127 kilos y 300 gramos yo sabía que era sobre 130 aunque el peso parece que el peso es un poquito menos es que ya pues tengo que ponerme las pilas para llegar a mi peso y ya bueno, bueno, bueno equipo, equipo todavía un momentito mira quería hacer hincapié con Juan Antonio porque hemos visto tu peso y la verdad es que son unos cuantos kilos los que sobran y sin embargo aparentemente no les sobra tanto no se ven piernas muy gorditas ni brazos ¿qué pasa? que está todo en el abdomen por favor los que nos vean desde su casa cuando lo que sobra también es mucha tripa sobre todo en los hombres eso es un riesgo cardiovascular muy elevado que engaña que hay gente que dice no, no, me sobra tanto tengo las piernas delgaditas pero está aquí en el abdomen y grasa abdominal es también grasa alrededor de las vísceras muy importante y muy peligroso dicho queda os acabo de entregar un libro básico el reto de la báscula importantísimo que os lo veáis que os lo leáis y que lo tengáis al día bien relleno sobre todo el diario porque es información para los asesores que al fin y al cabo es ayuda a vosotros mismos os estaréis ayudando y lo digo que no lo he dicho todavía cuidado que si no rellenáis el diario los asesores pueden dar el reto por no superado si veis ellos que no han reflejado toda la información bien os pueden dar el reto por no superado ¿vale? tenerlo presente es un compromiso entre vosotros y nosotros vosotros nos dais eso para que nosotros os podamos ayudar es muy importante nosotros no damos una dieta vosotros nos dais vuestra dieta y nosotros la vamos perfeccionando mejorando o solucionando las dudas es fundamental pues dicho queda muchísima suerte de verdad y aprovechar la oportunidad que merece la pena el resultado gracias y le damos la bienvenida al equipo del frutero Dios buenas tardes a la mano del señor muy buena equipo veo que el verano no ha ido mal por lo que sabéis ¿qué tal? hemos tomado el sol un poquito ¿habéis tomado? un poquito de sol bueno ¿hemos seguido perdiendo peso Paco? algo ¿somos el disco va en el terror de las nenas? seguimos siendo seguimos siendo los cuatro los cuatro han perdido peso se nota mucho sí se les nota se les nota el verano a veces lo digo porque hay personas que dicen yo el verano me mantengo y ya después retomo ¿habéis continuado al método del verano? el deporte no lo deja y el medio de agosto bueno ahora he estado unos días de vacaciones me he pasado un poquito bueno pero si el cuerpo el cuerpo necesita también ese tipo de relajación porque si no el estrés llega el momento que me come y he explicado en verano puedo salir un poquito pero luego retomo los hábitos que ya tenemos marcados entonces no hay que tener ningún problema está muy bien porque a mí sigue haciendo deporte yo he visto las fotos me gusta veros comprometidos por vuestra cuenta sin tener que tener a nadie detrás y que os motivéis en hábito y es que ellos hacen deporte y quedan entre ellos para hacer deporte eso es magnífico eso es un logro tremendo normalmente quedamos todos los días ahora mismo haces cosas que no te lo imaginas que le ibas a hacer sinceramente te lo digo ahora mismo con mi hijo pues uff de ir a la plata y correr ese día no lo había hecho nunca ha ganado salud pero también ha ganado familia efectivamente y a continuar para atrás y para coger impulso sí señor sí señor esa es la frase bueno vamos con José te digo que en muy poco tiempo porque entraste en el último equipo en la segunda temporada pero en muy poco tiempo perdiste vamos tres meses 34 kilos y 300 gramos tú te imaginabas conseguir eso el día que entraste por ese túnel para nada y menos en tan poco tiempo que te daban miedo las escaleras miedo ya me las como fíjate y has seguido perdiendo sí bien seguido con el deporte igual que mis compañeros y ya damos consejo por la calle es que lo que habéis aprendido vosotros vuestra entre comillas obligación es transmitírselo y ayudar a la gente que tiene problemas porque no todo el mundo va a tener la oportunidad de estar aquí como habéis estado vosotros entonces la gente que está afuera que os ve que se ve reflejado en vosotros y le podéis ayudar oye pues son magníficos eso también es la báscula está mejor sin barba Martín yo lo llevo más joven yo soy el primo de Martín Martín tú eres un ejemplo porque tú ya empezaste antes de entrar como concursante en la báscula simplemente viéndolo como telespectador has entrado en la báscula y has seguido ahora después es decir que se puede hacer tranquila todo es ponérselo aquí eso es y en la frutería sigue habiendo chicharrones a la vista no oye puede haberlo la cosa es reducir cantidades no comerse la caja sino probarlos yo hago mucho de menos el potaje queridos asesores querido equipo tenemos que continuar porque llega el momento de conocer al cuarto equipo que va a formar parte de la báscula en esta tercera temporada y os voy a decir una cosa vienen de Sevilla y son hermanas se hacen llamar las hermanas hola 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 ¿qué tal? muy buenas por favor sentaros hola ¿qué tal? tomen ustedes asiento y sean cordialmente bienvenidas de verdad muy 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 contentos de teneros aquí de casting multitudinario y al final tres hermanas elegidas fijaros por dónde bueno ¿por qué os llaman las Cervandas? porque hay nombres que hay que preguntarlo ¿por qué Cervandas? Cervandas porque mi abuelo Cervando mi hermano Cervando y en el pueblo nos llaman las Cervandas y Cervandas para que nos vamos con otros nombres y van a decir mira la Cervanda o sea que si vais de espalda y decimos Cervanda miráis nos conocen hasta por los andares perfecto perfecto Martín vamos a ver ellas inician hoy un camino que vosotros ya sabéis lo que es recorrer ¿qué consejos le podemos dar que les sea útil o qué truquito lo que tú quieras? pues nada es muy fácil que ustedes mismas y tirar para adelante pensar que lo que vais a hacer es por ustedes que no es por otra cosa y poco a poco el día a día y mucho deporte ese es el consejo que ellos dos mucho deporte muchas gracias ¿estás grabando ya o no? niños ¿se escucha? nosotros somos las hermanas Cervandas y venimos a perder peso como Dios manda he hecho de carbono tengo 40 años y soy avista al pan tengo al chino de mi casa rico porque me compro las ofertas de las 5 andaluzas a 1 euro y me las compro me las inco todos los días y yo me como cada pedazo bocadillo que da mierda además lo soluciono todo con el pan tengo una pena me como un pan tengo un problema me como un bocadillo pues yo que me quiten el pan en la báscula lo voy a llevar jata pero lo voy a voy a poner todo lo que pueda de mi parte ¿no? sacadina y dos joyos me he pasado un tiempo difícil pero ya es momento de dejar todo atrás y seguir adelante yo tengo una empresa de espectáculos y me dedico a trabajar desde casa mi hermana dice que soy una mamá donna pero es que lo soy soy de la ley del mínimo esfuerzo con este esto es uno de los problemas de mi vida que no me puedo abrochar los zapatos mira es que no puedo abrochar mira como estoy sudando con la barriga imposible me da vergüenza que no me puedo abrochar los zapatos y tengo que cambiar ya de hábitos de vida y dejar de comer y poner mi mamá bueno pues yo soy Elizabeth Carmona tengo 38 años y soy la artista de mi familia mi abuelo era músico y llevo ese arte en las venas y nada trabajo en la BBC boda, bautizos y comuniones últimamente estamos ya que cantamos los divorcios y los entierro como canto en una orquesta tengo 18.000 vestidos de fiesta pero que evidentemente ninguno me puede poner todos me están chicos esto está más apretado que los tornillos submarinos cuando yo me meto en mi ropa y veo que estoy hecha una mamarracha que no me cae nada que estoy muy gordísima yo me vengo abajo tío no tengo complejo yo soy una tía muy positiva pero claro entiendo que el sobrepeso que tengo es perjudicial para mi salud aquí tengo un vestido que este me encanta porque es precioso me lo he puesto muchísimas veces para cantar esto es una blusita con esta falda la mar de mona una blusita que se supone que llegaba a la cintura como ahora tengo las dos poderosas razones pues no no me caben uno de mis mayores defectos es que me encantan los dulces me gustan todos sobre todo la bollería que es lo que más engorda los donos soy adicta a los donos me debo a que sean de chocolate blanco que relleno que de cremita oh me encantan yo los como a todas horas de una sentarme como seis donos yo en un periquete yo me miro al espejo y digo come sigue comiendo donos y comiendo dulces a ver si revienta gorda soy Belén tengo 43 años estoy casada tengo dos niños ya mayorcito yo soy la mayor de las tres hermanas yo cuando me casé estaba súper delgada pesaba 65 66 kilos mi hermana dice que soy la niña de los paquetitos me gusta comprar los paquetes de salsa a la pimienta verde al roquefora que simplemente calientas el vasito de agua en el microondas con una cucharadita de mantequilla le metes la batidora y santa esta chaplin esta gente son las perdices de mi marido me casé con él y con dos perdices se muere una y trae otra yo a ella odio a muerte pero ella a mi también además que la vas le hago che las veo muertas tenemos un amigo heladero que es un artista y esta noche nos ha invitado a una cata de lado el depreso está buenísimo 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 a mi me gusta más de canela pero no vas a bajarme tú me vas a cagar te vas a chupar un codo no quieres pensarlo porque esto es como mi pobre esto es de fruta esto no es gorda esto se puede comer la báscula no porque esto es de fruta no tiene grasa esto es dietético luego nos hemos ido como solemos hacer nosotras normalmente las hermanas tomarnos una copita hoy para mi es un día especial hoy saldré por la noche y estando allí de pronto salió Enrique en una pantalla grande que teníamos detrás que no nos habíamos dado ni cuenta que estaba muy buenas noches hermanas Sánchez Carmona soy Enrique Sánchez del presentador de la báscula os propongo un reto mirad tenéis que levantaros ir a la barra y cambiar vuestras copas por una báscula en el momento que la rompáis habréis iniciado vuestra guerra contra el sobrepeso y seréis el equipo de las Cervandas una alegría y un subidón tremendo por la báscula vamos a la barriera voy a adelgazar de buen rollo y quitarme este problema que tengo de sobrepeso pero de una vez para siempre fuera ya los quilos ya saca boca no la voy a tirar yo bueno porque la voy a tirar porque tú se la tiramos no que yo la tengo que yo la tiramos que yo estoy más gorda bueno porque la tiro hasta que sea más gorda que se esté de todo en la Lucía que se acabaron los quilos fuera ya tiramos fuerte rompela se puede romper y se puede destrozar la báscula también vaya bien que la habéis dado vaya bien bueno vamos a ver empezamos Shari dime ¿cómo se decide la cervanda a presentarse al casting? a mí me engañaron a mí me llamó mi hermano una tarde con mucha calor que estaba en la oficina y me dijo tú gorda tú cuánto pesas y le dije yo no sé por qué que tú cuánto pesas que te ha apuntado la báscula digo que me ha apuntado la báscula dice sí a ti y a tu hermana y por eso estamos aquí oye pues tengo que deciros que habéis tenido suerte porque es verdad que normalmente a este programa suele llegar gente con muchísimo más sobrepeso y va a ser un grupo muy interesante porque la verdad es que la media de la población quizá no son pesos tan extremos son pesos que se acercan más a como estáis vosotras que no es mucho sobrepeso eso no quiere decir que sea muy importante que se empiece a perder ese peso porque la mayoría de la gente que llega a los ciento y pico kilos o ciento cincuenta empieza por sobrepesos más ligeros enhorabuena gracias y que también mucha gente se va a sentir representando a vosotros claro porque obesidad extrema no hay tantos casos pero bueno gente que le sobra el peso como ha dicho Paloma pues cuando verla decís oye mira ya están ahí pues yo también lo puedo intentar ¿no? tenéis una responsabilidad ahora encima en la báscula veréis ahí tenemos a nuestro nutricionista que él es un fiel defensor de que en la comida saludable no hay que quitar el pan eso es un extremo y después está el otro extremo que es Chari que es que Chari es adicta al pan no puede vivir sin el pan cinco bollos si eso lo quiere consumir a la semana no en un día por eso lo hemos dicho lo que en una cantidad moderada es un beneficio multiplicado por cinco es un veneno es una barbaridad claro que sí el pan es muy sano pero no en esas cantidades y por lo que he visto en el vídeo los donuts o cualquier tipo de bollería el mismo pero bueno como la tengo las dos el volumen de pan que ya he consumido de unos cien gramos tiene doscientas calorías la misma cantidad de donuts es más del doble por lo tanto la cantidad de energía que tú eres capaz de consumir en una sola ingesta vamos multiplican las que necesitan todo el día ahí es donde hay que ver el problema no es algo que bueno ocurre porque no se ocurre si seis donuts son más de mil quinientas calorías lo que necesitas para empezar a perder peso si nada más que lo consume con los donuts hay que empezar a quitar yo tengo Belén por preguntarte a ti que vuestra madre incluso os escondía os llegaba a esconderos la comida cuando erais los dulces los dulces porque luego iba a la hora de merendar a buscar la caja de lo que fuera y estaba la caja de la cilla vaya bueno entonces podemos decir que habéis tenido problemilla con los kilos desde siempre desde chiquitín en mi casa siempre hemos comido muchísimo hemos comido muchísimo todos en mi casa lo celebramos todos comiendo que no es solamente mi casa es que es mi familia entera que se van a poner todas las dietas a partir de ya lo digo ya que se van a poner todas las dietas bueno y te voy a hacer una preguntita así de esta que profunda la pregunta de Enrique que ve Elizabeth cuando se mira al espejo yo soy una gorda que me quiero mucho también te lo digo pero tengo conocimiento de que yo tengo una artritis reumática tengo un instrumento que pesa 17 kilos yo doy pasacalle tengo que salir en navidades con mi coro de campanillero y llevo 30 que me sobran más 17 colgados mis pies se resienten hay días que me levanto con los tobillos super hinchados y eso y además trabajo de cara al público entonces tengo un soy super presumida muy coqueta veo que los pies los zapatos de tacones me duelen me han crecido los pies dos números que es mentira que será de gordo porque otra cosa no me lo explico y tengo muchísimas ropas pequeñas en mi ropero y llevo toda mi vida encordando adelgazando encordando adelgazando encordando y esto tengo que ya se me tiene que conectar chibueno y tengo que quedarme delgadita pues estás en el sitio correcto claro estás en el sitio correcto y el deporte ¿cómo lo llevan las cervantas? yo no me muevo desde que era chica pues cervantas hoy empezamos nueva sección en este programa que se llama los consejos de Dali hoy os voy a hablar de una herramienta que considero importante fundamental yo diría imprescindible que es el pulsómetro ¿por qué necesitamos utilizar pulsómetros? la gente piensa oye oye si eso es algo complejo esto debe utilizarlo solo los profesionales la gente de élite en absoluto este aparatito nos va a ayudar a calcular exactamente la intensidad a la que debemos entrenar y eso cobra especial importancia en la gente que está muy desentrenada ¿por qué? porque tenemos que controlar esa intensidad para que no sobrepasen ciertos umbrales para que no se hagan daño y para que mejoremos su salud pero siempre sin peligro lo configuramos exactamente con nuestros valores y eso además nos ayuda porque podemos tener algo que nos interesa mucho que es calcular exactamente el número de calorías que gastamos en cada entrenamiento eso tenéis que tenerlo en cuenta porque ya sabéis luego que esas calorías que hemos quemado entrenando son las que debemos reponer aproximadamente con la alimentación además nos ayuda para entender perfectamente cómo funciona nuestro corazón y para evaluar nuestras mejoras así que ya sabéis si queréis saber más sobre el pulsómetro pues simplemente tenéis que meteros en el Facebook de la báscula y ahí os espero bueno llega el momento de que nos enfrentemos a la báscula por primera vez os vais a pesar dos ahora y una se pesará al final y empezamos si os parece por Elizabeth vas a ser la primera a la báscula por favor muy bien bueno pues esa pesada se la voy a dedicar a mi amigo Carlito por ti yo tengo ropa de todas las tallas y me voy poniendo según la talla en la que entro el peso que tengo sé que estoy por encima de los 100 porque estoy en una talla 52 entonces verá el que no quiera ver lo que tiene delante de sus narices yo sí lo veo de nuevo Elizabeth tu peso saludable sería de 75 kilos tu peso actual es de 105 kilos y 400 gramos que va a ser muy duro compaginar trabajo con la dieta con las grabaciones que va a ser complicado pero que lo voy a intentar y tomándomelo en serio y no fallándole a mi equipo que son mis hermanas y por supuesto a mí misma enhorabuena Elizabeth enhorabuena 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 que empezamos el camino bien bien continuamos dejamos a Belén para el final empezarás al final y ahora Chari te enfrentas tú a la báscula al ataque un beso para mi amigo Carlos pues nada me siento con mucha fuerza y tengo muchas ganas de quedarme delgada quitarme todo el saco de papa que tengo en la espalda y sentirme muy bien y muy mono y muy guapa Chari tu peso saludable sería de 68 kilos tu peso actual es de 113 kilos puede pesarme ahora mismo estoy y que es mejor saltarme que rodearme bueno, bueno, bueno hermanas bienvenidas reto de la báscula auténtica guía que os va a ayudar mucho y sobre todo va a ayudar a los asesores claro a vosotras tres pero la gente dirá se estarán preguntando si ya vacía el taburete y vacío los equipos normalmente son de cuatro ¿qué pasa? pues deseamos que hoy es una noche de muchas sorpresas buscamos nuevo participante para el equipo de las Cervandas casting abierto de donde sea tenéis que enviar un mensaje a la báscula arroba rtva punto es repito la báscula arroba rtva punto es y os convertiréis alguien en ese cuarto participante y se sentará en ese taburete hermanas gracias por estar aquí y enhorabuena sobre todo por iniciar vuestro cambio de vida gracias de verdad ¿cómo? ¿que aún no tienes ni la guía ni el diario de la báscula? pues no lo dudes este es tu momento ya estás tardando algunos de nuestros participantes han perdido más de 80 kilos y lo más importante de forma sana lo primero es que puedes hallar tu peso saludable plantearte perder los kilos en 5, 6 meses 7 el tiempo que tú quieras puedes apuntar lo que comes los ejercicios que haces hay consejos y ejercicios para pues no perder la motivación cuando nos llegan esas bajadas de moral importante además recetas muchísimas recetas divididas en desayunos medias mañanas almuerzos meriendas y cena vamos que no le falta de nada así que ya estás tardando lo puedes encontrar en librerías y centros comerciales nuestros nuevos equipos ya lo tienen ahora te toca a ti familia llegamos al bloque final del programa tenemos aquí a los cuatro equipos iba a decir con 16 participantes pero cuidado son 16 pero un equipo tiene 3 y otro equipo tiene 5 16 el número redondo pero recuerdo hay un casting abierto para buscar un cuarto participante para el equipo de las servandas solo les voy a anunciar algo este año los vigilantes van a ser más exigentes con los equipos que nunca pero los vamos a conocer a todos ellos la próxima semana el próximo domingo porque ahora llega el momento de pesar al último de cada equipo familias vamos a empezar por los titanes salva la báscula esta primera pesada la voy a dedicar a mi madre a mi mujer a mi a mi hija Eliana y a todo mi pueblo barriate yo he estado muchos años con esta situación y demostrarle a mi mujer que puedo a mi niña me pregunta muchas veces papi tirate al suelo papi vamos al parque yo no puedo entonces pues venga la báscula por mi nueva vida salva tu peso saludable sería de 75 kilos tu peso actual es de 223 kilos y 500 gramos yo sabía que pesaba pero que fui el que más pues nada pues muy bien empezaba más fuerte lo voy a dar pues equipo de los titanes ya conocemos vuestros pesos llega el momento de reto yo quería decir que la verdad es que nos alegramos muchísimo de que estés en el programa porque te sobran para tu peso saludable 147 kilos tienes un índice de masa corporal de 70 y pico cuando a partir de 40 ya se considera una obesidad peligrosísima para la salud yo creo que esta es una oportunidad por supuesto para todos pero muy especial para ti Salva y esperamos el máximo esfuerzo porque todo lo que hagas por tu salud bienvenido sea y ahora vamos a poner el reto para este equipo que yo creo que puede dar mucho y que para una semana 10 kilos os quiero recordar a vosotros y a todos los demás que está prohibido pesarse que el pesarse por vuestra cuenta en casa puede ser motivo de expulsión y es porque el objetivo es que mejore vuestra salud vosotros haces lo que os decimos que del peso nos ocupamos nosotros de acuerdo pues reto de 10 kilos que tienen nuestros titanes continuamos José Antonio el hombre que nunca sea pesado yo antes que vayas a la báscula quiero preguntar a ver queridos asesores el reto es para 5 el reto para 4 el va a 10 aquí aquí pasa algo el equipo es 5 pero el pendiente del reto es para 4 personas lo que ocurre es que la persona que lleve el polo que no forme parte de lo que es el uniforme no se pesará en la semana siguiente o sea su peso no computará en el equipo ¿de acuerdo? y en esta semana le ha tocado a él pero vamos que toda la semana los asesores iremos decidiendo quién de ellos no computa en el peso pero no quiere decir que en esta semana nos relajemos porque computará exactamente el reto del que digamos lleva el polo se acumula tendremos en cuenta que lleva dos semanas sin pesarse y que por supuesto tendrá que de esa manera lo que hay que ver que la presión es un referente pero aunque no tengamos presión también hay que estar en el trabajo bueno pues José Antonio te toca enfrentarte por primera vez en tu vida a una báscula que un momento más bonito me emociono dale, dale, dale que me vengo abajo suerte he tomado por mi mujer y mi hija que son mi mejor apoyo tenía miedo de pesarme porque realmente no quería saber mi peso los pejos que me ven con que no siente José Antonio tu peso saludable sería de 73 kilos tu peso actual es de 142 kilos después de empezar me he visto una realidad lo que hay es lo que hay bravo 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 de verdad enhorabuena porque ya es difícil enfrentarse a la báscula delante de toda Andalucía y bueno nos ven de más de 30 países por Andalucía pero enfrentarte por primera vez mucho más mucho más enhorabuena pues equipo llega el momento de saber el reto a ver para la próxima semana 8 kilos perfecto entre los 4 entre los 4 8 kilos en esta semana el que no computaría sería José Antonio pero no te relaxes no 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 que a la siguiente cuenta tu peso y el pueblo me lo pongo yo pues nada 8 kilos continuamos nos vamos a los entreverados Juan eres el cuarto participante y la báscula te espera a pesar esta primera pesada va para mi madre para mi abuela para mi padre y para mi amigo Manu que me ha ayudado mucho a estar aquí yo en la báscula espero encontrar los buenos consejos de los asesores perder peso quedarme en mi peso ideal y conseguir mi meta Juan tu peso saludable sería de 83 kilos tu peso actual es 183 kilos y 400 gramos yo pensé que pesaba 140 cuando me ha hecho 180 me he puesto muy nervioso mala cara me ha sido hecha la mosquita y no me lo esperaba no no Entreverado ¿O tú te esperabas, Juan, el pecho? Te esperaba 140 ¿140? Pues fíjate, 183,400 Lo primero a saber es ese reto, esa pérdida de peso que nuestros asesores nos proponen para la primera semana Vamos a ver En este grupo hay que tener en cuenta que, Juan, eres muy joven y puedes dar mucho 9 kilos para la semana que viene Juan, perdona, te está sangrando la nariz, ¿verdad? Sí ¿Y tú no te tomas la atención habitualmente? No Que es lo que en el reconocimiento médico ya... No, me ha hecho ese pez y me he puesto malo Efectivamente, entonces ya van dando la cara los excesos del peso porque seguramente se ha sangrado la nariz Puede ser secundario a tus tensiones que a veces son un poco elevadas Dos veces me ha sangrado Tranquilo, Juan, tranquilo que te ayudamos, ¿verdad? Que tú, con tu parte que nosotros ponemos la nuestra y te salís adelante Bueno, llegamos a la última pesada de hoy Servandas, Belén Bueno, pues la primera pesada va por la familia Me voy a pesar y yo más o menos sé lo que peso, porque estoy más gorda que nunca Pero esto es sencillo, hay que cerrar el pico y mover el culo No hay otra Tu peso saludable sería de 79 kilos Tu peso actual es de 93 kilos Es un sobrepeso exagerado, pero son 14 kilos 14 kilos que mejor o van en el fastidio 93 Está bien, no hay que perder tanto, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que, como hemos hecho antes, aunque su índice de masa corporal no sea de una obesidad grave o extrema o mórbida No quiere decir por eso que ya pases del sobrepeso, que ya estés en obesidad o que sea de grado 1 Entonces es importante, porque como hemos dicho antes, siempre se pasa primero de sobrepeso a obesidad de grado 1, de grado 2, de grado 3 grave Hay que tener cuidado y hay que prevenir y en vosotras se va a ver reflejada mucha gente Que no ve el peso más que como una cosa de estética Cuando ya, cuando uno está por encima de lo normal, no es una cosa de estética, es ya una cosa de salud ¿De acuerdo? ¿Reto, Paloma? ¿Reto para vosotras? Pues 5 kilos Pues 5 kilos entre las 3 hermanas Ya tenemos los equipos formados A excepción de una cuarta persona que se incorporará casting abierto al equipo de las hermandas 16 participantes de momento Nos vemos en 7 días para comprobar cómo ha ido esa primera semana de trabajo Muchas gracias y no olviden que la salud está en lo que comemos y en el deporte Gracias Gracias